hey pero qué pasa amigos les habla su amigo chugo amigos si me vienen siguiendo en los anteriores vídeos bueno ya sabrán de qué va este vídeo esta figura se trata nada más y nada menos que tiranosaurio rex de la marca w dragon hermanos estoy muy nervioso estoy muy feliz estoy extasiado tengo muchos sentimientos encontrados yo soy un fanático del velociraptor pero mi dinosaurio favorito por mucho es el tiranosaurio rex me ultrajo un tiranosaurio rex en otra vida amigos este bueno quiero decirles que esta figura como se trata de mi dinosaurio favorito en cuanto a esta figura le investigue muchísimo tengo muchas cosas que decirles acerca de esta pieza entonces empiezo diciendo que la marca w dragon si se catapultó este como una empresa muy conocida fue gracias a esta pieza se dio a conocer por este tiranosaurio que era se empezó a correr entre voces que había una empresa que sacó un dinosaurio que había sacado un tiranosaurio exactamente igual al animatrónico del tiranosaurio rex de jurassic park y se empezó a catapultar entonces seguramente saldrán más piezas de la empresa w dragon de tiranosaurios seguramente harán mejores tiranosaurios la cosa como coleccionista me ha enseñado que siempre sale algo mejor nunca se estancan las cosas pero estoy casi segura hermanos que esta figura se va a convertir en en una pieza digamos súper cotizada o pues así como memorable porque fue la que catapultó esta empresa a la fama entonces digamos que es como los libros siempre sacarán libros reediciones pero siempre su primera edición va a valer más y esta creo es la primera edición de esta empresa lo otro que les puedo decir es que el tiranosaurio pues si cuenta con una caja este hay dos presentaciones me parece que por ahí del 2018-19 salió una caja que era blanco y negro pero también tenía sus letras doradas aquí bueno nosotros no sé si fue suerte o si fue la última el último tiraje pero bueno nos salió la caja color pues eso le agrega un plus aquí tenemos su fauna del parque de fondo y pues la verdad se ve muy bien por este lado tenemos que las letras son completamente metálicas ahí el rex la x es como una cruz de x menos no sé que atacatacas la escala es 135 bueno aquí vemos un poco el logo de la doble bu dragon a ver a qué hora quiere enfocar esta cosa por este lado vemos que también está el logo este va a ser más fácil enfocar ahí está está bonito el dragón por este lado que no es para niños menores de 14 años ven como mi japonés es excelente mal que si lo tiras a la basura es radioactivo esta madre por acá atrás no tiene nada y bueno amigos algo que les puedo decir porque he investigado mucho esta figura no saben cómo la decía cómo le esperé esperé meses para que me llegara esta cosa no sé qué tengan los de w dragon pero son muy informales en cuanto a su embalaje de sus piezas pues ya recordarán cómo vino el espinosaurio y es que así viene quizás a mí me llegó con una caja de cartón un poco más grande porque quisieron ahorrar de peso envío no sé y ahí me ensartaron las dos piezas pero todas las cajas de el tiranosario res que yo he visto he visto muchas reviews de muchos youtubers y todas las cajas están hechas mierda todas todas no he visto una sola caja que esté impecable todas traen putazos la mía trae este putasillo aquí pero a comparación de las otras que he visto hay unas que están hechas mierda de aquí o sea pues la mía está bien de aquí arriba está bien de aquí atrás no tiene mayor golpe no está golpeada de aquí bueno y un ligerillo en la esquina de enfrente no está madreada que es una rayita no y de abajo pues ligeramente por aquí pero se puede decir que la caja está bien y pues no tiene así como que yurex no más tiene este mecanismo y bueno ya vamos a abrirla ya me estoy extendiendo mucho se me olvidaba antes de abrirla me gustaría comentarles que mi nerviosismo viene en que como fue la primer pieza que sacaron no tenían un auto automatización de pintado muy preciso entonces a lo que voy cada tiranosario era completamente diferente uno del otro no hay un tiranosario que sea exactamente igual a otro hay muchas variantes en el pintado entonces tengo miedo de que el mío su pintado no me agrade o que esté culer y yo bueno vamos a ver cómo nos fue bueno aquí la espuma es la misma que tenía el espinosauro mismo grosso otra vez tengo la caja al revés muy changuitos changuitos está malito esta vez es más pequeña que la del espinosaurio bueno también tiene terciopelo abajo está más ligera que la del espinosaurio también tiene este alambrito las huellas como si fuera tierra de desierto no se quebradiza está pesado pues creo que se llegó muy bien me está agradando el pintado por dónde te saco chaparrito por acá en frente hasta perforó la bolsa hasta perforó la bolsa hasta perforó la bolsa para que vean lo de los precios hermanos les tengo malas 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 noticias esta como les comenté con el espinosaurio estas piezas de w dragon ni de pedo las van a encontrar en mercadolibre en méxico o es en ebay o es en ebay hermanos la mala noticia es bueno aquí ya lo busqué de varias formas ahorita lo estoy buscando como w dragon tiranosaurus como es el nombre científico con doble n y terminación en saurus y aquí está la mala este es otro tiranosaurio que cuesta 20 mil baras pero esto es lo malo amigos primer cosa mala el precio antes de la pandemia venga la redondancia siempre lo digo esta pieza abundaba amigos estaba en amazon en todos lados la veías y andaba en eso de los 1200 algo así no estaba tan cara a mi me costó como 1800 1700 hace unos meses y vean lo que cuesta ya 4160 y ya con los intermediarios y los envíos pues como en 6000 bar o 7 y con tristeza me estoy dando cuenta que aparte de que el precio se se disparó muchísimo esa cabeza está chida esto es lo malo amigos esta es una pieza nueva que ha salido de la w dragon un velociraptor la hembra la alfa pero este es más grande que el tiranosaurio y que el espinosaurio pero pues vean lo que cuesta 8 mil bueno ya me estoy desviando si se están dando cuenta esta que ya valió madres ya están saliendo unos bruselis vamos a cambiar la receta con tiranosaurio así a secas tiranosaurio no salió el mismo de hace rato este el de los 4000 bar el que estamos revisando es este pero vean lo que cuesta y bueno vámonos con lo más clásico que sería aquí arriba sería t-rex así puro chile otra vez el mismo de hace rato hermanos pues como se los mencioné esta pieza después de la pandemia o bueno estamos todavía en esa madre no sé por qué todo les dio por comprarla es que se corrió a voces que era una pieza magnífica y pues bueno aquí lo ven tan magnífica que lo extinguieron hermanos lo agotaron así que pues si lo quieres órale wey lánzate rápido por esta porque creo que ya no más queda el último y desde china no, no me esperaba yo esto la verdad yo tenía como que la esperanza de que si el mío salía mal pintado volver a comprar otro como para ver con qué variante me salía o no sé pero pues ya veo que está pelado nunca me imaginé que se llegara a agotar la pieza nunca lo imaginé o sea estamos hablando de ebay y solo hay una pieza en ebay está cabrón y bueno hermanos antes de pasar al 360 quiero compartirles esta investigación que hice de los pintados de los tiranosaurios para que vean cuánta ilusión me hacía tener esta pieza abro hilo con esta bonita imagen de cuando habían muchos tiranosaurios todavía a la venta aquí lo que quiero que vean es que la automatización del pintado no bueno es que más bien eso es lo que no tenía w dragon al principio no tenían una automatización del pintado era como más libre no sé por ejemplo aquí se fijan en la comisura de los labios está completamente saturada de de color negro como si se hubiese dado un beso negro y acá este no lo tiene eso por un lado no y acá se ve como que tiene el bigote está negro de la trompa del pico eso por un lado aquí por ejemplo vemos este que está completamente negro del ojo o sea pues si no se entiende que el tiranosaurio lleva un sombreado aquí pero como que se pasaron de chorizo no parece como que fue una fiesta de gala y se delineó los ojos así a mano poder vemos que presentan estas líneas pero como que me da la impresión de que las exageraron están muy pero muy 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 marcadas hasta parece víbora y bueno pues el tiranosaurio debe tener estas tres líneas en la nariz quiero que se den cuenta que algunos las van a tener y algunos otros no no sé qué les parezca esto del ojo de mapache no sé qué tanto les les agrade o les desagrade pero pues a mi gusto está muy exagerado el color negro está hasta se ve como tosco y bueno por aquí vemos que este como que creo que tenía pintadas las garras chequense tiene un ligero sombrero aquí en las garras bueno eso por un lado aquí está lo de las cajas esta es la caja color que es la que nos sale a nosotros es letras doradas y caja color y aquí está el primer tiraje también son letras doradas pero la caja es en blanco y negro estas fueron las dos versiones que hubo en cuanto a la caja del tiranosaurio amigos he visto muchos youtubers que su tiranosaurio venía con esta caja y y bueno pues esta otra en lo personal para mí me gusta más la otra la que me llevó no porque me haya llegado a mí pero simplemente aquí el trasfondo de la vegetación esta siento que es más de acuerdo a lo que era la los cartones de las figuras de Jurassic Park que traían ese trasfondo del parque me gusta más esta caja aquí lo que quiero que vean son dos cosas una pues que este tiranosaurio le salió a este amigo con los labios pintados como que se dio un beso negro con alguien y le quedaron los labios negros negros otra cosa pues el ojo de mapache también negro pero esta es otra cosa que he notado que hay tiranosaurios que tienen el punto del iris chico y hay otro que lo tienen grande aquí vemos el otro lado vemos que bueno el iris se conserva pequeño pero bueno a mí esta comisura negra no me termina de convencer pero bueno así hubieron muchos tiranosaurios con los labios negros no sé cómo lo vean les gusta o no les gusta por aquí tenemos otro tiranosaurio este lo que vi es que por ejemplo tiene la pupila del ojo muy pero muy hacia adelante está casi está así como visco y eso me preocupaba un poco entonces pues entiendo que este esta pieza de tiranosaurio fueron los primeros pininos de W Dragon pero pues si me daba mello que mi ojo fuera salir visco o algo y se fijan este ya no tiene las garras pintadas ya las tiene así lisas de color del plástico y bueno por ejemplo este no tiene las líneas tan marcadas las tiene un poquito más difuminadas y y el color del ojo el sombrero no lo tiene tan mapache lo tiene más más discreto pero las líneas de aquí casi no se ven nada más se le ven dos y así como con puntos un punto, un punto, un punto, un punto, un punto pero no se ve la línea eh continua no estas son las escamas que debe presentar abajo he visto piezas que tienen las escamas bien delineadas como este caso y creo que en el mío no están tan bien delineadas entonces bueno eso es eso va a ser un punto en contra a mi pieza pero bueno eso está por debajo casi no se nota aquí vemos este que también tiene este no se si lo hacen anotar pero el color café es como otra variante es como un color más eh oscuro no se como decirlo y pues también tiene esto lo del el ojo de mapache así completamente negro saturado por aquí vemos el frente pero bueno aquí lo que les quería mostrar es que hay unos que tenían por ejemplo saturación de pintura en la pierna chequense cómo está saturado aquí de pintura y en la otra pierna ya está claro entonces tenía como que las piernas de color disparejas no? y bueno un punto en contra no? bueno este tiene los los ojos más difuminados por este lado por el otro se ve que las tenía más oscuras entonces esto amigos a esto quería llegar no sé si se dan cuenta pero la el iris de este está muy grande es un ojo muy grande creo que prefiero más el ojo chico y pues también otra vez no el ojo de mapache completamente saturado de negro y por ejemplo este no tiene las líneas de la nariz salió así completamente café si se dan cuenta como tiene muchas variantes de pintura esta pieza y por ejemplo esta es como de un color más café más parejo como que está más difuminado no sé incluso hasta se le ven las transiciones bien clarito y pero igual así como que no hay tantos contrastes o bueno es otro es otra variante este es el T-Rex de la marca Natmo en lo que a mí respecta está mucho mejor el de la W Drago hay una versión café de este voy a hacer la comparación de los iris para que lo noten mejor aquí amigos quiero que presten atención en lo que es el iris el tamaño de la iris y la posición sale ahí tenemos iris grande y ahí en medio y aquí tenemos iris chico hacia adelante iris grande vean la pupila es más grande en medio chiquita hacia adelante cual les gusta más ahí en lo personal me gusta que el iris sea pequeño pero que no esté tan adelante que no se vea tan disco sería como lo de en medio de este con lo chico de este pero bueno así están las cosas en cuanto al pintado de esta pieza entonces el que te salga un pintado que te guste o no es un volado amigos la verdad es que hay mucha inconsistencia en el pintado en esta pieza pero bueno fue la primera edición de W Drago y van a ver detalles de estos bueno hermanos pues aquí tenemos lo que es la base del tiranosaurio rex lo que les puedo decir es que esta base está más delgadita que la del espinosaurio más delgada y más chica chéquense lo que mide está midiendo unos que será 16 centímetros de lado a lado la del espinosaurio era un poco más larga y de ancho pues tiene unos lados más cortos que otras 6 y medio y por acá unos 10 y algo este lo que me llama la atención de esta pieza es que esta la siento más frágil yo les aseguro que esto si se les cae si se viene partiendo la siento más como si fuera cerámica no se como la siento esto si no aguanta una caída hermanos bueno tiene lo que es el fierrito para anclar al tiranosaurio aunque el tiranosaurio se mantiene de pie por sí solo pero bueno tiene ahí lo que son las huellas hubiese sido un buen detalle que le hubieran puesto algo así como de resina transparente así como el agua como para hacer la escena emblemática de cuando están las pisadas y se ve el charco pero siento que si le pongo yo la resina ya luego ya no va a empotrar el tiranosaurio aquí entonces mejor ni meterle mano a tiene estas como muescas de sequía le dan un toque guay y bueno pasemos a lo que es el tiranosaurio de la escena y el también y el Gracias por ver el video 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 Y aquí también este Y otra cosa que vi que Lo que es la membrana de la boca Se ve Y aquí se ve Ya ligeramente brillante Pero este Se ve 1 Eso es bió Y aquí es Se ve Está muy Lo que se ve Está vivo Metiendo mano Y aquí vamos a ver Vamos a ver lo de la base No se como se ve No se como sea Con poca luz Con poca luz Con poca luz No se como se ve No 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 se ve Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso se puede pintar, pero bueno, para mí eso sería un punto en contra. Otro punto en contra es que, bueno, la pieza está ya carísima. No fue cara desde el principio Al principio W Dragon dio esta pieza muy barata Pero bueno, eso no es culpa de la pieza, ¿verdad? Pero pues si ustedes la quieren conseguir Pues es bastante malo que la adquieran ya a un precio muy elevado Y eso si la consiguen Porque ya ven que nomás queda una pieza ahí en Ebay Y lo marcaba como último Quién sabe si más adelante saquen más piezas O capaz que la suben más de precio Otra cosa mala en el caso de la mía Pues fue que tenía algunas escamitas no bien delineadas Pero yo creo que la principal cosa que me molesta De esta figura Es esa inconsistencia en los colores Yo pues gracias a la vida, a Dios, al universo Pues creo que corrí con mucha suerte en el pintado Me gustó mucho el pintado de mi pieza Quería que el iris fuera pequeño Y estuviera en medio justo como quería Me salió No quería que la trompa estuviera negra Como con bigote o que los labios estuvieran negros negros Me salió bien No quería que pareciera culebra Con estos colores exagerados Están bien difuminados Se ven las líneas Pero no están exageradas Eso me gustó mucho Pero lo que más me gustó fue esto del ojo Que no fue un negro mapache Sino que Ni está Abusente La sombra Ni está saturada Sino que Dependiendo de cómo la ponga Con poca luz se ve mapache Pero con Ya luz Ya se aclara El ojo Eso me gustó Me gustó que tuviera las líneas Pero bueno Estamos Hablando de lo malo Entonces El punto Negativo para mí sería que Que haya esa inconsistencia Tan grande En cuanto a los colores O sea No es algo que tú puedas Elegir Sino que Compras tu tiranosaurio Y Órale wey Te sale uno con los ojos Vienen grandotes Órale wey Te salió uno con los labios negros Órale Te salió uno bien mapache Pero Bueno Pues así es esto ¿Cosas buenas? Put Le vi un chingo Simplemente La escultura Es Perfecta amigos No lo sé describir de otra manera Normalmente Todas las manos De los tiranosaurios Rex son Ridículas Porque O tienen los brazos Completamente hacia adelante Y se ven los brazos Muy minusválidos O las traen Pegadas hacia atrás Pero Siento que esta es la Posición Más correcta De las manos Del tiranosaurio Así como que Una flexión hacia atrás Y otra hacia adelante Y un relajamiento Aquí así como Como relajada Las manos Eso me gusta Y estas Sigeramente curvadas Hacia atrás Y estas un poco Hacia adelante Le da ese dinamismo Me gusta mucho Me gusta mucho La pose Aunque no sea Una pose así De movimiento Me gusta que esté así Completamente estable Como erguido Hacia arriba Porque le da como Más altura Y Más Este Soporte Normalmente Los tiranosaurios Siempre los ponen Como con las patas Apóyanos en los dedos Y siempre se están cayendo A otras piezas El plástico Es muy suave Y se deforman Con el calor Del Del sol Pero esta pieza Es muy rígida Amigos Otra cosa Es que También siento Un poco hueca Esta Al igual que el espinosaurio Escuchen Incluso aquí Si escuchan ese crujido Escuchen Como que hay capas internas Que están haciendo contacto ¿Se escucharon? Este Cosas buenas Este La cosa esta de los ojos Que se ve como que está vivo Son unos ojos muy brillantes Esto Que supera el espinosaurio Este brillo Gloss Barniz Está muy chingón Los pliegues Es que Hermanos Esta pieza es perfecta Para mí Este Se los puedo dejar Ahora sí Si quieren una pieza Que se parezca Al animatrónico De Jurassic Park Es esta No hay más Esta es la figura Definitiva Del animatrónico Del T-Rex Del T-Rex De Jurassic Park Punto Así se los dejo Lo que me gusta Es que no tiene Es como Se me hace como De la vieja escuela Así como Medio vintage Porque los detalles Porque los detalles No son O sea No carece de detalles Pero tampoco Exagera con los detalles O sea Las escamitas Son muy Discretas Pero le hace Ver ese Esa sensación Como de animatrónico No sé si me explico O sea Es un equilibrio Entre Entre detalles Y no saturado De detalles Entonces Le da completamente Esa sensación De animatrónico Muy chingona No hay nada Que se le parezca Más al animatrónico De Jurassic Park Yo se la recomiendo Al 100% Hermanos Es Mi mejor Figura De Jurassic Park Por mucho Estoy enamorado De ella No sé qué más decir Si pudiera Me casaría Con esta madre Por mi parte Sería todo amigos Chao Bye ¿Quién ganaría Una pelea Entre el espinosaurio O el tiranosario Rex Uy El espinosaurio Nah Esa madre Era paticorto El espinosaurio Se la pela El T-Rex Un saludo ¿Quién ganaría o al T-Rex